Bienvenidos a Todo Balón y de una vez iniciamos con todas las nuevas noticias acerca del fútbol boliviano. Royal Party y Guavirá empataron sin goles en Guarnes, ya que el día de ayer, domingo, se jugó un partido amistoso en el estadio Samuel Baca Jiménez de Guarnes, entre Royal Party dirigido por Luis García y Guavirá, conducido por Mauricio Soria, quedando empatado 0 a 0. Ambos equipos ultiman detalles para el inicio del torneo clausura. El cuadro inmobiliario enfrentará a Real Tomayapo en Tarija, mientras que el equipo azucarero recibirá a Alwechredi, el Tigre mentalizado en su partido del miércoles ante Seara, ya que el equipo atigrado retornó a los entrenamientos en su complejo Rafael Mendoza Castellón de Achumani, de cara al cotejo frente al Seara por la Copa Sudamericana, con el objetivo de hacer respetar su localía. Fernando Saucedo, el jugador de The Strongest, remarcó su deseo de quedarse en el club atigrado, y también se refirió al apoyo del hincha, y comentó lo siguiente, yo me siento muy tranquilo y cómodo aquí. Al hincha, agradecimiento por el apoyo que hemos tenido este semestre, que nos sigan apoyando, que juntos podemos conseguir cosas hermosas por esta institución, y lo que más anhelamos es el título. Calendario listo para el Tigre, ya que el club The Strongest tiene todo listo para las siguientes fechas. Arrancará este segundo semestre jugando contra el Seara por la Copa Sudamericana. Mauricio Soria, el director técnico, comentó lo siguiente sobre Henry Baca. Su día a día es muy difícil, por eso no va hacia adelante. Ojalá recupere su nivel futbolístico, hay que aprovecharlo. Víctor Hugo Pérez hizo un comunicado en sus redes sociales sobre la inhabilitación de Kurt Range a la presidencia de The Strongest. El comunicado decía lo siguiente, con una certificación del mismo que compite lo descalificas, no es correcto, eso es abuso, sos un delincuente cardoso. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol garantiza el inicio del torneo clausura con el Sistema VAR para este 1 de julio. Bolívar no tendrá partidos amistosos, ya que Carlos Antonio Sago, director técnico de la Academia, manifestó que su equipo no tendrá partidos amistosos previo al inicio del torneo clausura. Al contrario, el plantel mejorará aspectos tácticos y físicos para su primer partido contra Blumi. Sago, el director técnico de Bolívar, se dio un respiro el día de ayer domingo para estar con la familia y publicó una foto en sus redes sociales con un pie de foto que decía lo siguiente, aprovechando el domingo en La Paz con la mejor compañía. Erwin Saavedra sigue conociendo Sudáfrica con su familia. La nueva temporada de la liga en el país de Sudáfrica arrancará el 22 de agosto. Recuerden suscribirse con la campana de notificaciones activada para que no se pierdan ningún nuevo video informativo. Seara complicado, ya que el club brasileño Seara empató 1-1 con Atlético Goyaniense en Fortaleza, por la fecha número 14 del Brasileirao, y ya lleva cinco partidos sin ganar. El rival de 10 strongs se encuentra en un difícil momento, situación que el equipo atigrado podría aprovechar en sus duelos de ida y vuelta en la Copa Sudamericana. Su destino está en Tarija, ya que el defensor nacional Gabriel Valverde se incorporó a los entrenamientos de The Strongest, con quien tiene contrato, pero tendría todo arreglado para incorporarse a Real Tomayapo en las siguientes horas. Valverde viene de jugar los últimos dos partidos del pasado semestre en Royal Party, con aceptable rendimiento. Favol preocupado por las deudas de los clubes, ya que Luis Caballero, el abogado de Favol, comentó lo siguiente, Hay acuerdos que incumplieron los dirigentes de la Federación de Fútbol, que datan desde el 12 de noviembre. Nosotros, como Favol, hemos cumplido los compromisos de la Federación Boliviana de Fútbol, pero ellos no lo hacen. Blooming le da la bienvenida a José María Carrasco, ya que el club croceño publicó una foto del jugador en sus redes sociales con la frase, bienvenido a casa mariscal. El portero nacional, Jimmy Roca, es presentado oficialmente por Always Ready en sus redes sociales. El jugador llega por tres años al club y comentó lo siguiente, Yo pienso en el futuro y Always lo demuestra con su complejo. De Guarina, lo grande que es y tres años es un buen tiempo para estar aquí, para poder jugar y volver a la selección. Estoy terminando la etapa final de mi lesión y en lo personal me encuentro muy bien. El volante nacional, Fernando Saldias, de 25 años de edad, sería presentado el día de hoy como un nuevo jugador de Nacional Potosí. Experto en los remates de mediana y larga distancia, Saldias es un jugador con mucho gol, pese a jugar fuera del área. Palma Flor a punto de cerrar con otro jugador francés, ya que Sabane es un futbolista francés con ascendencia guineana, que cuenta con un amplio recorrido en su país y que actualmente milita en el club Racing de París. Se pretende cerrar su contratación lo más pronto posible. El equipo cocha-bambino de Palma Flor ya cuenta con un jugador francés, el cual es Bejeric, ex París Saint-Germain. Todavía no tuvo protagonismo debido a su estado físico y lesiones. Se espera que en el segundo semestre sea un aporte para Palma Flor. Recuerden que nos pueden seguir por todas las redes sociales, ya que por ahí subimos contenido acerca del fútbol boliviano. Nelson Cabrera, el jugador de Alois Reddy, comentó lo siguiente después del partido amistoso contra The Strongest. Este partido nos ha servido de mucho. El profesor nos pide mucha intensidad y concentración. Vamos a llegar bien al inicio del torneo clausura. Postal de Bejarano, Da Costa, Mina, Mojica y Blanco. Los jugadores de la Academia Paseña, Diego Bejarano y Francisco Da Costa, visitaron Santa Cruz para conocer a Kevin Mina, Elkin Blanco y Goalberto Mojica. Goleada de ida y de vuelta para las Guerreras de la Verde, ya que la selección nacional de fútbol femenino recibió 12 goles en contra en los dos partidos amistosos jugados contra la selección femenina de Uruguay en Montevideo, un 0-7 el día de ayer domingo y un 0-5 el jueves pasado. En julio jugarán la Copa América en Colombia. El club oriente petrolero piensa cambiar de escudo y este sería su nuevo escudo. Mario Guamán, que era uno de los candidatos a la presidencia de Wilsermann, es propietario de una cuenta que tiene 2 millones de dólares y tendría la solvencia para hacerse cargo del club aviador Jorge Wilsermann. Serginho cree que los jugadores deben concentrarse en lo deportivo, ya que comentó lo siguiente Tenemos que seguir laburando. Tenemos contrato y partido el sábado. Se crea incertidumbre, pero tenemos que seguir. No hay otra. El cuadro aviador debutará el día sábado 2 de julio ante Palmaflor a las 3 de la tarde por el torneo clausura. La filial de Wilsermann de Santa Cruz se manifestó tras la inhabilitación del candidato Garisoria a la presidencia de Wilsermann y comunicó que le dan todo el respaldo a Garisoria. Cárdenas molestó por la situación de Rojo, ya que el exjugador y goleador de Wilsermann, Carlos Cárdenas, se pronunció en sus redes sociales muy molesto por la crisis institucional de Wilsermann y pide que no se deje escapar a los responsables o exdirigentes que quebraron al club. Se espera por la apelación de Garisoria ante la Comisión de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol, ya que el grupo liderizado por Garisoria señaló el fin de semana que entre el día de hoy o mañana se procederá a la apelación de la resolución que inhabilita al candidato a la presidencia de Wilsermann y esperará que la Comisión de Apelaciones se pronuncie hasta el lunes 4 de julio. Garisoria contrata a Víctor Hugo Pérez como abogado externo. En las próximas horas, el experto en Derecho Deportivo Víctor Hugo Pérez llegará a Cochabamba para trabajar junto al doctor Julio Torrico en la apelación que realizará Soria tras su inhabilitación como candidato a la presidencia de Wilsermann por parte de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Si les está gustando el video, no olviden dejar su like. Ahora entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, Platense no se olvida del cumpleaños de Franz González, quien esta semana dejaría el club argentino para unirse a las filas de Oriente Petrolero. Lampe es baja contra Godoy Cruz, ya que Carlos Lampe será baja en Atlético Tucumán para el partido contra Godoy Cruz el día de hoy lunes. El motivo de la baja de Carlos Lampe es el nacimiento de su hijo y Carlos Lampe viajará a Buenos Aires para asistir al nacimiento de su hijo. El volante nacional Daniel Camacho ya está en Lima y el día de hoy se someterá a una revisión y firmará con la Universidad de San Martín. El volante partió el día de ayer en la tarde al país de Perú. Tenemos novedades desde Brasil, ya que por el Brasileirao, la Sub-20 de el Santos FC empató de local 1-1 frente al Bragantino. El central Leonardo Zavala fue titular en la saga central del Peixe. En Estados Unidos, por la cuarta división, el Naples United goleó 6-0 al Málaga FC. El futbolista nacional Lindbergh Gutiérrez anotó un gol en la goleada de su equipo. Se cae el fichaje de Edarlene Reyes a Alway Reidy, ya que el jugador no habría pasado las pruebas médicas y viene arrastrando una lesión desde el primer semestre de la presente gestión en los Emiratos Árabes Unidos. José Carlos Fernández, el representante de Moisés Villarroel, adelantó el interés de Bolívar y The Strongest por el volante boliviano y comentó lo siguiente. Se apostó por el Aucas, pero al no tener nada concreto, Bolívar es una opción, por supuesto. Bolívar en busca de refuerzos. El club paseño Bolívar tiene en mira al jugador panameño Arturo Torres, que actualmente juega en Sporting Cristal de Perú. El jugador tiene 33 años de edad y sería pretendido por el club paseño. Roberto Carlos Fernández y Villamil son una opción para el Girona, ya que los jugadores de la Academia Paseña están siendo evaluados para ser parte de la temporada 2022-2023 en el Club Girona de España. Recién han ido a la primera división del país. La decisión principal será de Marcelo Claure, accionista del cuadro español. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También ir a ver uno de nuestros últimos videos y un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.